La nueva serie de Akenaki no Su ha transmitido el primer avance del capítulo 1, con el nombre Kaderimi no Iunu, esta historia nos trae un drama diferente y a la vez lleno de emociones. El juego de mi destino está protagonizado por Oiku Kareal, Akenaki no Su, y Sarpapak. En el primer avance vemos el inicio de una historia de amor entre Asie, y Gemal. Asie quien fue criada por su madrastra, decide casarse al conocer a Gemal cuando cumple 17 años, después de una infancia difícil. De esta unión nacen sus dos hijos, Nargis y Umut, pero debido a problemas económicos este matrimonio se ve ensombrecido. Y Gemal deja a su esposa y a sus dos hijos por una vida mejor. Así Asie comienza su lucha por la vida con sus hijos, y cosas inesperadas les pasarán por lo que deberá huir con los chicos para salvarse. Durante esta lucha por la vida, Asie conoce a Mahir. Sin saber que su destino cambiará de repente. Todavía no hay fecha de inicio de esta historia, por lo que estén pendientes que les estaremos informando de cuando nos Confirmen el día de transmisión, ustedes que opinan del primer avance de esta historia, les ha llamado la atención. Les agradecemos, nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. ¡Suscríbete al canal!